2 15 11 15 11 15 tomamos operaciones en tesla punto de entrada a 260 con 80 estos los 263 35 ahorita vamos a moverles todos los este es el punto de entrada acá estaría protegido lo que vamos a hacer es asegurar las ganancias y colocar stop loss en la última barra verde 2 57 50 orden colocado en 2 57 50 stop loss 150 dólares asegurados 250 y 257 50 no se va a ganar también colocando al x existe 257 estoy aprendiendo 50 2 50 ya se puso ok, ahorita pues esta va acá si, los 2 2.50 y 7.50 como me coge el stop, el nuevo stop o se baja como sea cae ese mija, que hay en cae ese ya, vamos a comprar cae ese así está 10 dólares más listo listo todo lo que es de menos de 4 letras suele ser listo pero 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 los índices están débiles ya se puede no está haciendo vallos tal vez la hizo piso a ver es en la entrada la barra es 5 minutos 15 minutos cae ese 2 barras más 1 11 y cuarto 11.45 es de entrada listo a ver punto de entrada 260 80 nuevo stop loss 2.50 y 7.50 vamos a poner pausa 2 2 3 3 3